Continuamos con más en The Latinos. Tenemos a la abogada Denise Ramos, especialista. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias, Héctor. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches, Denise. Buenas noches. Oye, hoy vienes a aclarar dudas de la gente, preguntas específicas en cuestiones familiares. Sí, me encanta la ley familiar. Arrancamos con la primera, Denise. Tengo una sobrina de 16 años de edad y quiero adoptarla para arreglarle papeles. ¿Sí es posible? Es posible adoptarla, claro que sí. La ley familiar te permite adoptar hasta adultos. Lo que no vas a poder hacer es arreglarle documentos. Emigración permite que adoptes a niños y que legalices a niños menores de 16 años, pero mayores no. Ok, vamos a la siguiente, Denise. Si tengo tres años cuidando de mis hijos y aparece la madre, ¿puede quitarme a mis hijos y exigir el child support? De poder sí puede. De poder sí puede. Ella tiene derechos. Tienes un muy buen caso. Eso. Puedes pelear con ella. Puedes meter un abogado y asegurarte que tus derechos y tus hijos están protegidos. Pero de que puede, puede. Wow. La siguiente, Denise. ¿Para quién es más difícil obtener custodia completa? ¿Para la mamá o para el papá? Uh, esa es una buena pregunta. Mucha gente está bajo la creencia que para la mamá es más fácil. Y lo que yo he visto en las cortes del día de hoy, eso es falso. Es igual para el papá como la mamá. Los jueces son realmente personas que ven los dos casos por igual y deciden en base al mejor interés de los niños. Esta siguiente es muy, muy, muy delicada porque mucha gente lo quiere hacer. De ahí se empieza a pelear con el marido. La esposa es, ¿puedo cambiarle el apellido a mi hijo quitándole el apellido de su padre y dejándole únicamente mi apellido? ¿Esto es posible, Denise? No, no tan fácil. Definitivamente no, no es tan fácil. Tienes que demostrar el por qué. Y no, es raro el juez que te va a permitir hacer algo así. La siguiente es un poco larga. Mi esposo y yo hemos decidido divorciarnos. Durante nuestro matrimonio abrimos un negocio que hoy es muy próspero. Él está queriendo que utilicemos al mismo abogado según para que todo sea más fácil. ¿Usted qué me recomienda? Le recomiendo que mínimo los documentos que sean entregados a usted, a la persona que nos está haciendo la pregunta, los documentos se los lleve a un abogado. Que ese abogado los revise y en ese momento se toma la decisión si ir con nomás un abogado o ir con dos. Es raro el caso que es una buena idea nomás tener un abogado. Yo le recomiendo algo. Háblele a Denise Ramos, la mejor abogada y la verdad es que muy amable y yo sé que así tratas a tus clientes. Gracias Héctor, te lo agradezco mucho, mucho. Gracias por estar aquí, Denise, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, cuentan con ellos. Continuamos con más.